Hola que tal amigos y amantes de la numismática, amigos y amantes de Australia, traigo para todos ustedes un nuevo video, una nueva moneda, un nuevo ejemplar con motivo conmemorativo de las lenguas de este bello país. Como lo es Australia, moneda de 50 centavos 2019, orgullosamente para mí ya el video número 438 dentro del canal, el número decimotercero de Oceanía y el séptimo de Australia. Ya les presenté el dólar de dinosaurios del año 2022, el dólar canguro de 1998 y el dólar equidna del 2013. Pero, repito, hoy día traigo este magnífico ejemplar conmemorativo de este gran país. Vean este diseño y este es el otro lado de la moneda. Ahí está amigos, para todos ustedes. Australia, hermoso país para los amantes del submarinismo, dueños del mayor arrecife del planeta, lugar maravilloso para surferos, viajeros intrépidos y amantes de una fauna increíble. Nos presenta esta genial moneda de 50 cents o 50 centavos de dólar australiano y se trata de una emisión conmemorativa expuesta por la Royal Australian Mint. Su composición es cuproníquel, su canto es liso y es una forma dodecagonal, es decir, que tiene 12 lados esta moneda. Un peso de 15,55 gramos, un diámetro de 31,51 milímetros y un grosor de 2,5 milímetros. Los creadores de esta moneda por ambos lados fueron en el anverso Ian Rank Brodly y por el reverso Alexandra Stockick. Esos, esos fueron los creadores de este magnífico ejemplar. Y pues, como ustedes lo vieron ahorita, acabo de presentar a un nuevo elemento que nos acompañará durante nuestros videos y se trata de la manita de la historia. Pero si ustedes quieren darle un nombre en particular, bueno, pues les hago la cordial invitación para que aquí debajo nos dejen sus comentarios para un nombre, para esta, esta bellísima manita. Que, pues, nos regalara la familia Benítez. Vean, está muy hermosa. Bueno, ya les comenté la composición de nuestra moneda. Ahora vamos a hablar de las caras. ¿Qué conmemora esta moneda? Porque al inicio les comenté eso. ¿Qué es lo que conmemora? Pues esta moneda conmemora el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y aquí aparecen en esta cara varias de esas lenguas indígenas australianas, por supuesto. Y que se proclamó en el año 2019, este Año Internacional de las Lenguas Indígenas. La historia nos dice que las lenguas indígenas son importantes para el desarrollo social, económico, político, la coexistencia pacífica y la reconciliación en nuestras sociedades. Nos dan identidad, historia, cultura, tradiciones, educación y memorias. Por lo tanto, la ONU, la ONU Organización de las Naciones Unidas, declararon bajo su Asamblea de las Lenguas Indígenas que, pues, no se deben de perder, adoptando medidas urgentes para preservarlas, revitalizarlas y promoverlas. Así, amigos, así como lo están escuchando. Ahora, hablemos, hablemos, les decía de las caras de la moneda. Prácticamente en el anverso, vamos a presentar primeramente esta cara. Y ahí tenemos el rostro de la reina Isabel II. Con su mirada aquí, hacia el lado derecho. Y, pues, con una tiara que tiene aquí, portando en su cabeza. Es una de las joyas más famosas del reino. Y esta joya se llama Tiara de las Niñas de la Gran Bretaña e Irlanda. Conocida como la Tiara de la Abuela. Así es, amigos. Aquí debajo, vamos a ver, aquí nuestro ejemplar. Aquí debajo tenemos tres letras. Aquí debajo del cuello. Y RB. Y les decía que son las iniciales del creador por este lado. Muy bien. Tenemos las leyendas de Elizabeth II y Australia 2019. Como lo pueden observar. Ahora vamos a hablar del reverso. Que es la parte importante y motivo principal de todo nuestro video. Contamos con un diseño interesante. Que incluye 14 palabras. Aquí. Y las cuales. Todas son indígenas. Pero de diferentes lenguas. Y tienen como significado moneda o dinero. También se encuentra una frase aquí al centro. Aquí nos vamos a apoyar de un palillo chino. Y dice International Year of Indigenous. Ahí está esa leyenda. Que no es más que el día. O más bien el año internacional. De las lenguas o los lenguajes indígenas. Pero, ¿qué otras palabras aparecen? Vamos a ir de arriba hacia abajo. Nambal. Que repito, significa piedra. Umara. Himari. Ngueltier. Aquí está debajo. Mulú. Walang. Barndá. Rakir. Aguardá. Boya. Digar. Gudarú. Wangarrí. Pirquí. Ahí están. Ahí están esas 14 palabras. Y debajo, pues, la leyenda, la denominación de esta moneda. Que son 50 cents. O les decía, 50 centavos. Todas estas palabras pertenecen a 14 lenguas aborígenes. Que se hablan tanto en el extremo norte de Australia, como la parte central del territorio desértico y el extremo sur del país. Ahí está, ahí está, amigos, la verdad es que es un ejemplar bastante interesante y con un diseño muy, muy particular, muy peculiar. Repito, 50 centavos de Australia. Repito, 50 centavos de Australia. Espero que les haya gustado este video. Así que me voy a despedir con la siguiente reseña de parte de la ONU, que se mencionó bajo el decreto internacional ya mencionado. ¿Qué dice así? Es a través del lenguaje que nos comunicamos con el mundo. Definimos nuestra identidad. Expresamos nuestra historia y cultura. Aprendemos, defendemos nuestros derechos humanos y participamos en todos los aspectos de la sociedad, por nombrar solo algunos. A través de la lengua, las personas preservan la historia, las costumbres y tradiciones de su comunidad, la memoria, los modos únicos de pensamiento, significado y expresión. También lo utilizan para construir su futuro. El idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la buena gobernanza, la consolidación de la paz y la reconciliación, así como el desarrollo sostenible. Así es, amigos. Así que, pues, yo espero que les haya gustado este video. Uno más de historia plasmada en una moneda. Uno más con monedas con historia. En este caso, los 50 centavos conmemorando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas de este maravilloso país. Me despido también con una frase, dichas palabras de Craig Richie, el director ejecutivo del Instituto Australiano de Estudios Aborígenes y del Estrecho de Torres, que colaboró en este proyecto. La frase dice así. Así, las lenguas indígenas tienen más significado que las palabras mismas, así como la moneda tiene un significado más allá de su valor monetario. Bueno, amigos, muchas, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video de historia plasmada en una moneda. Olvidé, olvidé mencionarles el costo. Por cierto, el costo de nuestra moneda nos arroja que se trata de 2,04 euros o en pesos mexicanos alrededor de 38 pesos o 40 pesos. Muy bien, amigos. Hasta la próxima.